¿Familia? 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 ¿Almorzar? ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡La comida! Un momentito, antes de servirles el almuerzo necesito hablar con ustedes ¿Qué? ¡No, pues! Si quieren que siga cocinando en esta casa Me tienen que ayudar a vender estas tarjetas para la pollada de Raúl No te pases, pues Charo Nos matas de hambre para buscar tu beneficio Pero, Yanely, si todo lo que hago es simplemente por... ¡Caida! Obvio, ¿por qué más iba a ser? Ya, mamá, te vamos a ayudar ¿Comemos, por favor? No, 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 no Les voy a repartir las tarjetas Tienen que vender 20 cada uno A ver, ayúdame, Grecia, por favor ¿Cómo? ¿20? No te pases, pues, Charito, 20 Ya, que sean 10, Charito, y te ayudo No, 20, Tito, son 20 Así que, ahí va, 20 para ti y 20... Bueno, 20 amigos, ¿no? Para, Pepe Víjito, tú también tomas por eso ¿Quién? La muerte del dibujito, vea Ah, bueno, yo en realidad no lo quería poner Pero Jaimito lo hizo con tanto cariño Así que, ya saben, si quieren almorzar Me van a ayudar a vender esas tarjetas, ¿entendido? Ya, ya, ya Entonces, ahora sí Les sirvo el almuerzo ¿A dónde te llevo, mamacita? ¿A la gran pollada? ¿La cuál pollada? A la gran pollada en las lomas Mire, va a haber música, va a haber baile, va a haber mucha gente Y sobre todo... No, 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 ahí no más Este monumento hecho a mujer No, 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 ahí no más, gracias ¿Qué? Ay, está en nada ¡Gan! ¡Pollada Bailable en las Lomas! Habrá juegos, canciones, comida rica, buen ambiente Haga amigos, sea popular, sea bacán Todo un mundo de espectáculos y diversión en un solo lugar Magos, payasos, acróbatas, perritos amaestrados y sus dueños también Apoyemos todos al platanazo que está en la miseria No pierda tiempo, compre su tarjeta ya Tarjeta aceptada, tarjeta cancelada Ocho soles y derecho a la pollada, bien bacán la pollada ¿Le compras? ¿Le compras? ¿Le compras? ¿Le compras? ¡Señorita! ¡Hay un papel en mi Juane! ¡A ver qué pasó! ¡Ay! ¡Le ha tocado el Juane de la Fortuna! ¡A ver qué le ha tocado! ¡Una tarjeta para la gran pollada Bailable mañana en las Lomas! ¡Qué suerte tiene! ¿Una pollada? ¿Lomas? Es una pollada de lujo y a solo ocho solcitos ¿Oy qué? ¿No me la había ganado? No pues, la pollada hasta quince soles, pero con su tarjeta ocho sol no me va a pagar ¡Qué suerte que tiene, ah! ¡Ah, ya! ¡Está buena la rebaja, ah! ¡Ahí está! ¡Ay, ahora el rego se vuelve! ¡ Okey, vamos a ver! ¡Gracias! ¡Faul! ¡Chao! Hola Lo siento, pero me estoy yendo a trabajar Sí, justamente por eso vengo Tráete unas tarjetas para que las vendas en tu oficina ¿A mis empleados? Claro, si tú eres el jefe, nadie se va a negar a comprarlos Ya nos vemos, chao Chao, gracias Será mejor que en la productora no se enteren lo que está pasando Dios ¿Qué líos me he metido? Mami, ya le di las tarjetas a Margarita para que las venden en el cuartel de su papá Ay, qué bueno, yo todavía no he podido vender las mías Se me ha juntado todo con lo de la pollada Pero, si quieres, yo sé a quién venderle No, 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 yo soy la primera que tiene que dar el ejemplo Cada uno tiene que vender 20 tarjetas, Grace Mamá, nadie se va a enterar Ay, no, no Hola, Grace Hola, Nicolás Corazón Oiga ¿Cuánto me cobra por ir a Naranjal? Mejor tomo el metropolitano Ay, un momentito, señora, siéntese Es que ahora el pasaje viene con pollada, pues ¿Con pollada? Sí Ah, ay, qué bueno Claro ¿Entonces puedo ir con mi novio, Bob? Pues ¡Deme, otra más! ¡Ojo, porque esto no es para mi mamá! Ya, ya, 16 soles A ver Oye ¿Cuál vuelto? ¿Cuál vuelto? ¿Cuál vuelto? ¿Cuál vuelto? Toma tu pollada ¿Pollada? Claro, compadre Mira, puede ser cojero, pierno, pechuga, doble, pechuga Puede ser contra enamorada Claro Claro, más bien, cómprame otra No va a llegar Se pasa este igualado, ¿no? Sí Y luego, cuando uno llega tarde, un escándalo Todo puede ser Jefe Hola, chicas Ay, Raúl ¿Te pasaste? Mira la hora que es Desde que no tienes auto, cada vez llegas más tarde A esa bicicleta horrorosa Por lo menos deberías de poner un motor Por favor No, porque si voy a sacar unas piernas que ya tú quisieras Raúl Arreglaste con los músicos metaleros para la ONG de los perritos sin dueño No, me olvidé Es que con este asunto de la polla Digo, con tanta cosa que tengo en la cabeza, se me ha pasado Pero, pero yo los llamo ahorita ¿Ahorita? Sí, sí, sí Espérate Ahí está ¿Ales, mamito? ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? Sí, mira, te estaba buscando por un asunto Quiero que me musicalices un comercial Sí, es fácil Me olvidé Ahora que estamos en crisis tenemos que agarrar todos los contratos Se pasa, ¿no? Oye ¿Estas serán las entradas para lo del concierto? Gran pollada bailable ¿Ayudemos a Raúl? ¡Ay, mira el dibujito! Definitivamente es Raúl Uy, entonces es verdad Raúl la debe estar pasando muy mal ¡Ay, Julieta! Si Raúl le está haciendo una pollada bailable Porque realmente está en la ruina ¿Qué vamos a hacer? Nada, decirle a todos Listo, listo, quedamos Ya, estaba Perfecto, chicas Álex, Vómito y los necrófilos van a estar para el comercial ¿Qué les pasa? Ay, Raúl Ya nos enteramos, quizás Que tenemos que trabajar para sacar adelante a la productora Eso, sí Hace rato que debían de hacer eso ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 Que no hay tiempo que perder, hay muchas cosas que hacer ¡Vamos! Sí ¡Vamos! ¡Váyanse! ¡Vamos! 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 No quiero que la productora se enteren ¡Vamos! ¡Vamos! No sé qué voy a hacer para salir de esto ¡Vamos! ¿En qué momento se me ocurrió mentirle a Charo? ¡Cá pasaquer! ¡No sabe hacer esto para salir de esto! ¡Vamos! 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 A w sin la segunda primera primera primera